Muy bueno chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G. En este vídeo os voy a traer un producto que sale de la temática Android que suelo traer al canal y es el producto Strike Pack FPS Dominator. Es un dispositivo que se le acople al mando de PlayStation 4, tanto al V2 como al V1 y sirve para poder mapear, por así decirlo, o sea, ponerle una función a cada pala a la hora de jugar a los shooters. Yo al principio cuando la gente utilizaba mando scuf, pues decía, oye, es que es claro, jugar a un shooter con una persona que tiene ya, por ejemplo, el tema del mando scuf es muy difícil y sí que es verdad, porque se pueden combinar dos botones en una misma pala. Entonces, al principio, bueno, tampoco me llama mucho la atención, pero después sí que, a medida que fui jugando, por ejemplo, a Call of Duty Modern Warfare y ahora al modo Warzone que han sacado, se nota muchísimo cuando le disparas a una persona, se agacha, te dispara y pega un salto, te dispara. Son cosas muy raras, ¿vale? Entonces, tampoco quería gastarme 150€ en un mando scuf, que sé que son mejores, obviamente, en el sentido de que puedes cambiar los L2, R2, poner la presión, cambiar incluso el peso del mando, o sea, hay millones de cosas, pero quería algo barato que funcionase bien y encontré esto en Amazon. Me costó 47€ y tardó de dos a tres días en entregármelo. La verdad que muy bien, muy recomendable, he estado probándolo y me ha gustado muchísimo. Os voy a enseñar el unboxing del producto, que es lo que trae. Ya os digo, una maravilla, ¿eh? Yo soy una persona que no confiaba en estas cosas y decía, bueno, a ver qué sale de aquí. Bueno, lo primero que vamos a encontrar en la caja es un cable que es micro USB. A ver si sale por aquí. Aquí lo tenéis, es micro USB. Y son de dos metros y medio, ¿vale? Por lo que he podido meter así a ojo. Y la verdad es que está trenzado y se nota muchísimo a comparación del cable que viene en PS4. Está muy bien trabajado, está muy bien acabado y me gusta bastante. Y, bueno, los típicos libritos que no se los va a leer nadie, porque incluso vienen en inglés, en inglés, perdón, y devine cómo se coloca. Pero, bueno, ahora os lo enseño yo. Y en francés, me parece. Así que esto lo vamos a dejar de lado porque no nos interesa. Y vamos a ir a la chicha del producto, que es esta que está aquí. A ver si quiere salir un año de estos. Vale, es esto que vais a ver aquí. Voy a apartar todo esto de aquí. Es esto. Simplemente con esto, ¿vale? Si lo ponemos en el mando de la Play, se va a notar muchísimo a la hora de jugar. ¿Vale? Aquí veis el sonido. Da muy buena calidad, ¿vale? Incluso se pueden quitar por si quieres cambiarlo en un futuro. Están imantados, ¿vale? Y lo único que tienes que hacer es un clic y la presión y listo. Y cuando lo pongamos, pues ya jugamos y listo. No se sale, aunque parezca que sí, que puede tender a salirse. Es muy fácil de quitar, ¿vale? Obviamente. Pero ya os digo que no se sale en ningún momento. Aquí tendríamos el puerto de carga. Aquí es donde se conecta el mando, al mismo propio micro USB. Y aquí tenemos dos botones que son para mapear, ¿vale? Que esto simplemente lo único que tenemos que hacer es pulsar este botón. Y el botón que queramos, o los dos botones que queramos, del mando de la Play. En este caso, pues bueno, ya os digo, tengo yo aquí un mando. ¿Vale? Que es este que suelo utilizar yo. Voy a apartar el cable. Entonces lo que haríamos es, vamos a conectarlo de puerto a puerto. Lo encajamos, que se escuche un clic. Y luego subimos esta pestañita hasta que se escuche un clic, ¿vale? Y ya estaría totalmente instalado. No tiene mucho misterio, la verdad que está muy bien. No es como por ejemplo el de Sony, que es un tochaco aquí en medio. Entonces cuando estás jugando, a mí, por ejemplo, los dedos me estorbarían. Aquí está muy bien, porque a medida que estás jugando, estás toqueteando, estás... Estos dos dedos ya... O esto, bueno, sí. Dos de cada lado ya son más útiles, ¿vale? A la hora de jugar. Ya puedes estar perfectamente toqueteando sin problemas. Yo estaba probándolo y mejora muchísimo. Sí que es verdad que no te voy a decir, porque a los dos, tres primeros días vayas a ser un mega pro. Pero sí que es verdad que cuando le coges el rollo, yo por ejemplo tengo en el lado izquierdo mapeado de que este botón y este sea la misma vez. O sea, me ahorro el apuntar y el disparar. O sea, yo pulso este botoncito, ¿vale? Lo dejo presionado. Y una vez presionado, presiono estos dos. Entonces cuando voy corriendo con el muñeco, pulso simplemente la pala izquierda y apunto y dispara. Y ahora, por ejemplo, en este que está aquí abajo, tengo el círculo, que es el de agacharse, y el de disparar. Entonces pulso el botón que está aquí abajo, ¿vale? Y ahora pulso el R2 y el círculo a la misma vez, ¿vale? Los tres presionados a la vez. Y listo. Así que, bueno, la verdad es que es muy sencillo, no tiene ningún misterio. El cable, pues bueno, lo típico, ¿no? Conectáis... Voy a abrirlo para que lo veáis. El cable me ha gustado bastante. Lo conectáis aquí. ¿Vale? Hasta que se escuche un clip. Está bastante fuerte, no se sale. Una cosa que también es a valorar, que no se mueve ni nada. Y eso sí, lo único que tiene que ir es conectado, ¿vale? Por cable. Dentro de la Play, que seguramente ahora os enseñaré en un vídeo, hay una opción la cual pone que si quieres utilizar el mando por Bluetooth o si quieres utilizarlo por cable. Si lo utilizas por Bluetooth, ya sabes que hay una pequeña latencia a la hora de levantar el arma y disparar. Hay como, bueno, unos pequeños segundos más. Y si lo utilizas por cable, es directo. O sea, ganas un par de segundos más. Pues imaginaros, el cable, más esto, más yo que tengo estos dos accesorios puestos aquí, que son los Control Freak. Y tengo puesto, pues, uno que es hacia abajo y otro que es elevado. Entonces, se nota bastante. Parece mucho armatoste, la verdad, yo soy una persona que siempre me conformaba con el mando normal de la Play y listo. Pero que va, te haces rápido, la verdad. El hecho de que no sea tan débil el joystick, el original, y le pongas esto encima, ganas muchísimo más recorrido a la hora de apuntar, correr, moverte y tal. Así que, ya os digo, me ha dado muy buenos resultados en Call of Duty Modern Warfare, en el Warzone. Llevaba muchísimas partidas ganadas, tanto en el modo Battle Royale como en el modo Botín. Y en el multijugador sí que ha aumentado mi ratio. La verdad que mi ratio estaba en 1.15, más o menos, y creo que ha llegado a 1.80 y algo. O sea, que se nota una barbaridad. Esto, así, a priori, muy bien. Pero, a la práctica, ¿qué tal? ¿Cómo se mapea? ¿Cómo se hace? Y demás. Bueno, pues, voy a cortar este vídeo aquí. Voy a grabarlo. Desde, enfocando el televisor donde juego, con el juego en sí. Y ahora os diré cómo se mapea y para que veáis la diferencia un poquito. Así que, ahora volvemos. Bien, ya estamos en PlayStation 4 Pro. Y ya tenemos conectado con el cable a la consola el adaptador. Yo tengo pulsado, o sea, yo tengo cambiado esto, por ejemplo. Si pulso esta palanca, directamente apunta y dispara, ¿vale? No tiene que pasar el proceso de este más este, ¿vale? Entonces, directamente me hacen las dos cosas a la misma vez. Y si quiero cambiar esto, pues, pulso la pala derecha, o sea, el botoncito, y le digo, bueno, un momentito, le digo que se agache y dispare. O sea, círculo y R2. Entonces, como voy utilizando la palanca, se agacha y dispara. ¿Se nota? Sí que se nota una barbaridad. O sea, es una barbaridad como directamente ir corriendo, pulsar la palanca, y tú manejar simplemente lo que es la bola. O sea, el joystick en este caso. La verdad es que está muy bien. Vas corriendo, pulsas la otra pala, y listo. La verdad es que funciona genial. A mí me ha encantado. Es una cosa que os lo recomiendo al 100%. Ya os digo, 47 euros, tres días en casa. Va muy bien, funciona muy bien. Y el menú que os decía, es que si os vais a ajustes, os vais a dispositivo, mandos, tenéis una opción que se llama usar por cable. Si utilizáis el mando por Bluetooth, va a tener un poco más de latencia, junto a la latencia de tu tele, junto a la latencia de tu internet. Entonces, si utilizas solo por cable, pues la verdad es que va a ir muchísimo más rápido a la hora de apuntar y demás. Se nota bastante, ¿vale? Es el modo que utiliza la gente cuando juega en competición. Sé que hay gente que utiliza incluso los gatillos que son adaptables. Cuando pulsas esta pequeña cantidad ya disparado, de aquí se pueden quitar y meter unos imanes para que el mando pese menos o pese más, según te guste. Pero bueno, ya os digo que por 47 euros, esto es una gozada. El poder jugar lo más parecido al tener un mando scuf, esto mola muchísimo. Se gana muchísima ventaja a la hora de jugar y tener el aparatito este que mola bastante. Así que nada, chicos, os voy a dejar en la descripción el link de compras, sin referidos y sin nada, porque yo me lo compré sin más. No es que me lo ofrecieron ni nada. Y mola bastante. Así que, bueno, pues simplemente eso. Decidme si os ha gustado, cómo lo veis, si tenéis un mando scuf, cuál tenéis, si tenéis este aparatito, si lo veis válido, si no, bueno, todos los comentarios en la caja de descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.